Fernanda, para cerrar el tema de la Cote Quintanilla, hubo bufete abierto con comida internacional y además el típico mesón de postre y todo. ¡Qué rico! ¡Ay, ese fijón gasto para abierto! ¿Qué querís tomar? Después el canapé a las 6 de la mañana, el consomé. El consomé. Oye, tengo ganas de ir a un matrimonio. Tengo ganas de ir a un matrimonio. ¿Quién se quiere casar? ¿Por qué no nos casamos, Titi? Peladito, cácese. ¿Por qué no nos casamos? ¿Tú y yo? No nos casamos como matrimonio televisivo. ¡Ah! ¿Qué hacemos nos televisivamente? ¿Pero quién se pone con la fiesta? Mira, ya. ¿Quién va a ser de...? ¿Quién va a ser acá de...? No, de juez. De juez. ¿Quién va a entregar a la novia? ¡Ven, alguien me tiene que entregar! Vamos, ¿quién quiere entregar a la Titi? Ya, acá viene, acá viene. Ya, me van a entregar. Ya, me van a entregar. Oye, papi, está... Está bien, está bien. Está tu papá, tu papá, se comieron a tu papá. ¡Cállate, ya! Ya, estoy con mi mamá. ¡Vati, ven! ¡Vati, ven! ¡Vati, ven! ¡Vati, ven, ven! ¡Ven, ven! La mamá, la mamá. ¡Ven, todo ese es mi mamá! ¡Mi mamá! Todo ese es mi mamá, pero ando acá. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Acá, 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 acá. Son irrespetuosos. ¡Vamos! Acá, pasa. Pero ven, pero ven, pero... ¡Ah, ven contenta! Es que estoy nerviosa, estoy nerviosa. Gracias, papá. Espero que sea un buen hombre. Gracias. Gracias, suegro, se la voy a cuidar mucho. Suegro, suegro, no, herma life, papi. Herma life, herma life. ¡Vepo! Dije, el cura, no, el cura, el cura, el cura, el cura, el cura, pero nos falta cura, nos falta cura. ¡Ah, no tenemos cura! El cura, ya ven, pero ese es el cura. La cámara queda ahí, todo ese es el cura. Ya. Pues ya, vamos, deseanos algo, dinos algo. Dinos algo, po. ¿Jura serle fiel? ¿Al micrófono de mano? En la... En la... En la opinión de producción, pero... En la adversidad, en los momentos difíciles, en el... ¿Eso? ¿Aló, aló? ¿Para toda la vida? ¿Acepta? ¿Acepta? ¡Ah, sí, aceptar, 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 aceptar! ¡Ya estamos con problemas! ¡Acepto, te acepto! ¿Pero lo tuyo es mío? No. ¡Ah! ¡No, solo lo tuyo es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se impacuó! Entonces, no acepto. ¡Ay, no se quiso casar conmigo! María Fer... Más lo que me dice, ay, casémonos, casémonos, ya, no importa, no importa. Oye... Esos son los hombres, el momento de los que hubo. Queremos, 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 queremos Noche de Boas. ¡Ah! Eso querés, no, 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 a mí no venga, hay confusiones, ya. Oye... Igual la Noche de Boas está súper sobrevalorada. ¡Ya hay despedida! ¡Sí! La Noche... Solo esto es un paréntesis... ¡Ah! Este se casaría solo por otra despedida soltera. ¿No te digo algo? ¿Te apuesto? Sí, ya la está planificando. La Noche de Boas... Pero voy a meterte a YouTube, a Cocodrino, para mostrarle el lugar. Dale, con el Cocodrino. Y antes de eso, la Noche de Boas está súper sobrevalorada. ¡Sí! Porque uno termina... ¡Sí! Cocodrino, por Buenos Aires, Cocodrino. Nada más. Hay... El que sabe, sabe, el que lo descubre, lo descubre. Porque uno llega muerto a la Noche de Boas. ¡Muerto! Con ganas de nada. No, y aparte de empezar como a sacar las cosas... ¿Ya? Entonces ya... Empezar a sacar... Y ya, de verdad... No, y no hay nada... 850 mil dólares porque la mujer tiene... Eso, el vestido. Eterno. Eterno y tiene 554 pinches. Una acá, otra acá. La cuestión. No, no, ya vaya... Ya cuando se sacó todo, ya ha pasado... No, ya estáis muertos. No, ya estáis muertos. ¿Tú sacaste Liga? ¿Sacaste la Liga? No, que no me gusta. ¿No te gusta? Sí, lo que no... Maravilloso. Con los dientes. Muy sexy. Sí, Liga. ¿Sabes? ¿Sacaste Liga? ¿Sacó Liga? ¿Chiquitín sacó Liga? Sí. Y ahí. No, o sea, lo que yo hice... Sí, con los dientes. No se saca con los dientes. Yo, o sea, lo que saqué... Tira el ramo también. Yo tiré botella whisky. ¿Cómo? Tira una botella whisky. Es que los hombres se estiran... ¿Y si le cae...? No, pues tirá ahí la caja pelada, po. Ah, y tomá, y tomá, y tomá. Y mi papá se paró así como arriba del mueble. ¿Ya? ¿Te va a parar? No, no lo hagas. ¡No lo hagas! Permiso. No, está loco. ¿Ése mueve el tamalo? ¿Ése mueve el tamalo? ¡Pato, no, no! No. Te lo vais a echar, te lo... Te lo vais a echar en la cabeza. Mi papá se paró acá. ¿Ya? ¿Cachai? En la mesa. Y estaban todos los invitados... ¡Ay! Y se tiró un pirquero. Y mi papá, un caballero... Y lo invitaban maletero. ¡Se corrieron! ¡Te juro! Se corrieron, lo tiraban maleteros. ¿Cómo le van a hacer eso a tu papá? Pero vale, algunos lo van a dar. ¿Y que vio así? Así que saluda a mi papá. ¡Poderoso! ¡Está del cielo! Donde quiera que esté mirando este capítulo. Son entretenidos los matrimonios. Me gustan, me gustan.